Memes que no me dejan dormir parte 1 Porque el lentes de la cámara es redonda si la foto sale rectangular ¿Qué? Es una muy buena pregunta la verdad y no sé qué contestarte Porque se le dicen rosas si son color rojas Este chino está loco, hay que largarnos Porque separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado Pero esto ya es otro nivel, esto es la hostia ¿A dónde se va la luz cuando se va? ¿Quién sabe? Ahí si no te puedo decir nada ¿Cuál es el sinónimo de la palabra sinónimo? Si los zombies llegan a tu casa, son bienvenidos Ya, vámonos, vámonos, vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!